hola 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 qué tal amigos y amantes de la barbería cómo están mi gente señores yo voy a hacer un corte al al cero medio cero medio en la palanca para abajo o cero graduado mucho pedido mucho 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 siempre han pedido este tipo de corte porque uno realmente nada más se enfoca como en los face navaja pulido en eso pero vamos a hacerle este cortecito porque ya es justo de tanto pedir que uno le complaca con esto vamos a comenzar con el 3 a hacer mi pieza con el 3 y de ahí proceden yo voy a trabajar de mayor a menor puede ser menor a mayor igual pero me acomoda me acomoda más ahí la recomendación vale la pena señores están los guantes para los que dicen que no estoy tratando de acostumbrarme con eso porque no en realidad se me hace incómodo pero es demasiado necesario utilizarlo pero demasiado si se fijan que siempre lo bajo con el peine acá me quedo un poquito de aceite lo bajo con el peine acá y así me queda fácil y claramente como me queda como como si estuviera listo ya siempre tienen que tener ese revuelo con con la máquina y el peine cuando estén llegando al punto al punto ya final jala jala un poquito la máquina y baja el peine ya y 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 Lo que hago es que bajo la palanca. Voy a cambiar de máquina porque parece que ya... Se dieron cuenta que la cuchilla está como que estira. Llegó el final de esa cuchilla. Pero como yo tengo repuesto ahí, ahí la cambiaré. Entonces seguimos. Palanca abajo, ¿verdad? ¿Ven la diferencia del corte? Ya eso me indicó de que esa cuchilla está mala. Tengo que mandarla a afilar. O cambiarla. Como tengo cuchilla ahí en... Tengo cuchilla nueva. Lo que voy a hacer que la voy a cambiar. Y posteriormente la mando a afilar la que pinto para tenerla lista. Después que limpiamos con el 3, tenemos base 3. Agarramos el 2. Ya saben que la base 3 es todo esto. Tenemos que llevar el 2 prácticamente hasta aquí para posteriormente ir disminuyendo. Saben que el 0.5 o el 0.5 tiene a ampola amistad. Y ya saben que la base 3 es todo. Y ya está. Recuerden, si tienen que subir un poquito más, bajan la palanca para que no sea tan notorio lo que están subiendo y puedan eliminar algún tipo de edad perfecto que pueda haber. Siempre cuando trabajan con palanca cerrar y ven algo, pueden subir un poquito más, pero recuérdense que es la palanca abierta. Todo depende, todo depende de lo que se vea o la sustancia de esto. Ahora miren, lo voy a hacer distinto. Voy a agarrar automáticamente el cero abierto. Cero palanca arriba, cero abierto o cero gradual. Cero abierto. ¡Gracias! ¡Gracias! Si se fijan ya ahí tengo la la guía de cómo ve el corte recuerden que estamos trabajando con el con el 0 05 o 0 medio o como le diría yo 0 grados comenzamos con el 1 y medio palanca arriba y talanteamos recuerden que aquí está en esa parte que estoy dando está la medida 2 2 2 graduados o 2, 2 y medio entonces bajamos la palanquita y vamos un poquito arriba como aquí está el 2 con el 1 y medio graduado 1 y medio palanca abajo hace el retoque final y la palanca nuevamente para seguir trabajando para seguir trabajando todo el lateral y la palanca y la palanca y la palanca para hacer lo que ya anteriormente hice en el otro lado en el otro lado igual como como se pueden fijar yo estoy respetando los los niveles no puedo con esta subir más allá porque entonces lo que haría haría unos talones y si pienso subir un poquito más lo que hago es que baje la palanca para que me quede abierto cualquier tipo de desperfecto poder trabajarlo con el 2 el 1 cambiamos hacemos el mismo procedimiento pero más abajo un poquito más abajo y se van a ir dando cuenta de que la línea la línea del del 05 se va a perder prácticamente sin darse cuenta bajamos la palanca 1 y si se fijan prácticamente prácticamente ya la línea estoy trabajando con el 1 todavía me falta trabajar trabajar más pero si se fijan la línea prácticamente va muriendo volvemos 1 igual mi gente hay lugares hay partes que tienen que trabajar con la punta de la con punta de la máquina ya sea esta o esta no trabajar a medio sino en punta con punta y bajo la palanca porque subo un poquito más de lo que le estoy dando aunque me lo explique aquí me lo explique y aquí agarro ya es evidente que todo el mundo tiene este peine y para el que no lo tenga voy a tratar de trabajar el otro lado sin sin la peineta pero es claro que todo el mundo ya ese peine lo tiene entonces comenzamos igual palanca arriba y le damos solamente donde donde se visualiza la línea no lo pueden subir más de ahí y si lo suben más de ahí por eso le subimos la palanca entonces la subo toda para darle un poquito más arriba para darle los toques a donde puede estar la línea y la bajé otra vez siempre siempre cuando se va a eliminar línea y y todo eso cuando es con con la cero media o o cero cinco igual con el cero hay que tener un juego constante con con la palanca subir y bajar a mitad a como a como se vaya dando el resultado entonces bajo la palanca la palanca y y la palanca bajo la palanca y y La subí para ya disminuir más la línea o en esta ocasión borrarla completamente porque se puede hacer con este pequeño ya que los milímetros que tiene con la cero media es algo casi que el ojo que el ojo no lo percibe pero igual hay que pasar a la cero media porque si le dejamos así cuando crezca el pelo entonces se va se va a mezcar cuando el pelo vaya creciendo se van a mezcar los detalles que no le pasamos la cero media que eso es lo que pasa algunas veces con muchas personas entonces agarramos ya cero media ahora se hace un trabajo cero media al 0.5 o el 3106 o el 1166 o el 11666 agarramos la cero media al agarramos la cero media al de coger que puede hacer un poco con el asiento libero pero no hay la cero media que está, por ejemplo, aquí está en su casa y la pestaña, que puede tener la cero media al agarramos y a la cero media que nos queda y desplazamos Si se fijan, mi cuenta se dieron prácticamente cuando se eliminó la línea con la que el cliente pidió el corte, que fue 0.5, 1, 1.5 o 2. Este es un escalonado que forma el camper de o degradado o fluido. entonces para ir ya concretando o dando pasos finales agarro 1.5mm, palanca arriba, y voy despacito sin subirlo más de lo habitual, si se me presenta algo que tengo que subirlo más, entonces lo que hago bajo la palanca recuerde están trabajando con un peine, con una peinilla normal, si comienzan a trabajar al 1mm, o sea comienzan a trabajar con la palanca arriba y si se le dificultó o se pasaron de algo, bajen la palanca y pueden subir un filmar, hagan un rejuego con la palanca para poder llevar corte uniforme sin bajar a un peine menor, si bajan a un peine menor y suben y tratan de arreglar subiendo más, entonces van a hacer otra cosa y ya está bien y vuelvo y cojo el 1 esos son detalles cuando el corte y cuarto le ves detalles siempre tiene que persistir si puedes volver y y dar un toque siempre hace para que el corte te quede bien y bueno el cliente quede satisfecho y pueda volver a sentarte contigo hay algo cuando tu trabajas con más en una barbería con más barberos depende de tu trabajo tu trabajo es que va a hablar por ti si tu trabajas bien mientras el cliente te está mirando el que está sentado y te está esperando el turno con otro valero y anda rápido y va a probar contigo y si tu lo recortaste bien tu eres tu opción para cuando el peluquero de él esté el valero o peluquero de él esté ocupado sentarse contigo y cuando viene a ver se convierte en tu cliente pero depende como tu le trabajes a quien tu tengas sentado porque la persona siempre que están en espera que están salvando que están salvando uno que otro que otro valero para tenerle opción y no hice de esa barbería yo prefiero mil veces que se me sienten con un compañero a que se me vayan a otro lado hay algunos que no hay algunos que prefieren que se vayan que no se sienten con un compañero entonces a trabajar ya ya eso lo terminamos ahora trabaja un poquito con la parte de arriba sabes que eso fue a 2, 2 y medio entonces a 3 entonces con el 3 palanca abajo damos unos toquecitos que visiblemente me hacían falta que se me quede Aquí Vamos ahora a trabajar en la parte de arriba Arriba Andrés me dijiste Lo corto un poquito La mitad podría ser Vale ¿Está buena? ¿Está buena esa? Si Esta tijera se la compré a Dani Stey Estilo El youtuber Colombiano radicado en Estados Unidos Que tiene un representante de la marca Y bueno colaborando Le compré Le compré esto Solamente las Déjame derretir este peine Para que se pueda Se pueda notar un poquito lo que estoy haciendo Miren Solamente Solamente lo que sobresale No vayan a A hundir O a meter la tijera hacia adentro Porque Lo que van a hacer es Un agujero Entonces Lo que hacen con el peine Lo levantan lo más arriba Lo que no va ahí Visiblemente Entonces Va a salir Eso es Por ejemplo Esto es como una regla Aquí va Ya de ahí lo que no va Es todo esto Entonces Entonces se corta Se va cortando De a poquito Para no ir No ir Haciendo Haciendo agujeros En el pelo Y mientras más Más arriba es Más sube Más sube en el peine Para cortar Para cortar Lo poquito Eso es Eso es En este caso De 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 los laterales Recuerde Que igual Está la La técnica Máquina Sobre peina Que Que es muy buena Para Muy, muy Buena Entonces aquí 400 100 100 150 150 vamos cortando los que ya marcamos adelante, que era como un centímetro o dos, osea como prácticamente un poquito más que las puntas, ya se mide con lo que anteriormente se cortó, por ejemplo miren aquí peino lo que me sobresale es todo esto y para rectificar miren miren acá donde no sé si se nota donde se ve por ejemplo mire ahí podemos rectificar vamos Gracias. Gracias. No. Corta arriba. Siempre hay que ir rectificando. Humedese en el pelo bien. Y rectificamos de la siguiente manera. Venga, ahí está parejito, pero. Vamos rectificando. Por si nos queda algo. Vamos rectificando. Vamos rectificando. Y de aquí finalizamos con el corte arriba. Lo que procedemos es. Lo que pasa es el corte arriba. Recuerden que los oídos son delicados. La pastilla en punto o cuadrando? Cuadrando. Entonces, agarramos el primer. Y limpiamos la esquina nada más. Solamente la esquina. Y limpiamos la esquina. Y limpiamos la esquina. Y limpiamos la esquina. Siempre cuando vayan a marcar. A marcar con. Con la máquina. Yo pongo. O sea, yo pongo siempre el dedo hacia abajo. Que lo que me hace es. Trabajar como en el aire. Que no le afinco en si mucho la máquina. Al cliente. De. De la piedra. Y siempre tratar de marcar. Lo más afuera que se pueda. Para. Cuando vayan a definir. Con la navaja. Que su guía sea. Que sea clara. Por si hay que. Dejarla ahí mínimo. Entrar un poquito más. Por si hay que hacer. Alguna novedad. A donde va. Porque mira. A donde va. Y imagina que uno. Lo ventriesta ahí. Lo ventriesta así. Cuando el pelo le crezca. O le vaya creciendo. Se va a poner esto. Como verde. Una persona de. piel blanco. y cuando una persona ve de piel oscura igual más feo se le ve entonces por eso es que se marca lo más afuera que se pueda recuerden no olviden seguirme en Instagram me consiguen como HC Barber Shop apoyen apoyen a la causa señores y acá miren este aquí este el gel de afeitar entonces después de ahí vamos ya tenemos prácticamente marcados con la trimmer en donde vamos a limpiar más profundo con el trimmer se puede hacer pero la navaja ya profundiza más o da más más definición a lo que es el cerquillo la navaja y la navaja de la navaja con la navaja y la navaja Gracias. Después ya que nosotros tenemos el corte que creemos que está listo o visiblemente listo, siempre lo que hacemos es tener un diálogo con el espejo. En este caso yo tengo mi espejo y el de mi compañero allá. Yo lo que hago es que miro a través de este, miro el otro y si veo algunos toques que hay que hacer, pues lo hago. Porque todavía estoy en, todavía tengo el cliente sentado. Y recuerden que si van a hacer toques o van a rectificar siempre comiencen con el peine medio. Con el uno y medio. Y van bajando. No. No. ¡Suscríbete! 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 El corte ya está listo Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.